Hola a todos hoy voy a prepararme para ir a pescar fin de semana por eso voy a preparar una masa dulce para pescar carpas bogas bueno no es mi receta esta receta me recomendó un suscriptor mío juan manuel yo dije que voy a preparar y voy a probar y voy a filmar si pesco o no también no depende sólo de masa depende también del lugar y de temporada algunas veces pica y algunas veces no pica con cualquier masa pero igual masa picante yo ya preparaba ahora vamos a hacer masa dulce por eso principal ingrediente batata que voy a usar después pan si no tenemos pan pan rallado esencia de vainilla y azúcar nada más va a estar muy dulce a ver si gusta carpa esta masa voy a hacer un poquito diferente no como me escribieron pero en principalmente en general si casi lo mismo como dice otra gente por eso empezamos con batata batata limpio un poquito puede bueno donde hay más mugre sacar un poco esto mugre pero no voy a sacar cáscara solo un poco pero limpio y vamos a primero preparar batata para esto agarro papel aluminio voy a cortar un pedazo pongo batata por acá quiero con papel aluminio ahí hago un par de agujeritos así o con cuchillo para que puede después salir vapor y al horno al horno voy a cocinar así esta batata hasta que se pone tierna depende cuánto tiempo no se voy a ver voy a pasar pasar un cuchillo y ver si ya está tierna cocinada bueno ahí sí porque porque depende de horno depende de tamaño de batata digamos no vamos al horno ya está lista vamos a abrir a ver si la vitamina vamos a abrir a ver como es con todo su vitamina entra fácil vamos a poner algún lugar donde preparamos toda la masa también miramos si está un poquito limpio esto, pero bueno, todavía no probé esta masa, voy a probar recién en este fin de semana pero creo, creo que va a picar, pero es un poco caliente esta, pero está perfecto ahora vamos a preparar todo acá, puedo pelar un poquito, pero no estoy tan seguro que van a estar esto creo que con cáscara también puede ir bien, pero bueno, vamos a pelar después vemos está así, y puedo romper, por eso voy a romper y voy a agregar miga de pan, vanilla y voy a agregar azúcar, azúcar o miel y voy a agregar miga de pan a esta consistencia que quiero tener, para que no me salga de resuelta y voy a agregar miga de pan a esta consistencia que quiero tener, para que no me salga de resuelta voy a estar dulce y con mucho aroma ahora todo pan que tenemos rompemos y hacemos una masa siempre si me queda pan agrega la masa agrega la masa que me queda en lugar de pesca y siempre me resulta bien por eso acá también voy a hacer ahora cuando frío un poco voy a mezclar pero por ahora por ahora hasta que está muy caliente voy así creo que voy a agregar masa ahora un pancito de una panadería porque primero tenía una casera no creo que hay diferencia mucho pero y probamos a hacer masa a ver casi 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 todavía todavía falta pero la verdad aroma que viene muy muy buena muy buena aroma y agrego un poquito de pan rallado por eso o si no pan directamente mi hija de pan pero a mí le gusta mucho esta masa no sé cómo va a gustar la carpa pero a mí me gusta bastante voy a agregar un poco más mira mmm perfecto después me dijeron que hay que guardar en heladera no más que cinco días en heladera después hay que tirarlo si no usamos pero hoy es viernes no creo que no voy a usar si no cambia nada sábado o domingo voy a algún lugar si no puedo ir lejos voy a costanera igual voy a usar esta masa igual voy a usar esta masa y después voy a hacer video como es mira a mí parece perfecta por lo menos por lo menos de consistencia y de aroma que tiene no voy a morder para hacer gusto pero bueno a mí parece muy buena voy a pescar con esta masa voy a probar chao hasta el próximo video al final se ve así al final se ve así video